Buenos días, señores y señores diputados y senadores. Tenemos hoy prevista una sesión prácticamente monográfica dedicada al cannabis y a la regulación de los clubs cannábicos. Y la primera de las comparecencias es del fiscal especial antidroga, don José Ramón Noreña Salto, al que agradecemos su presencia aquí. Y pasaremos en primer lugar a esta comparecencia. A continuación, como saben ustedes, sustanciaremos una comparecencia simultánea de los representantes de los clubs cannábicos. Finalmente terminaremos con la comparecencia, que es verdad no tiene una relación directa con este tema, pero tiene que ver con la expansión de la heroína y el cannabis en el hemisferio norte del subdirector de división de farmacoterapias y consecuencias médicas del abuso de sustancias en el programa internacional del Instituto Nacional sobre el abuso de drogas. Empezamos sin más. Tiene la palabra el fiscal especial antidroga. Bien, buenos días y muchas gracias por esta invitación a explicar la política de la Fiscalía General del Estado en materia de asociaciones canábicas. Tengo que decirles que la posición del ministerio fiscal es bastante clara, pero como el panorama es complejo, pues tengo que desarrollar un poco ciertos aspectos antes de entrar en las soluciones que hemos dado. De hecho, en mi intervención voy a comenzar dándoles un brevísimo panorama general de con qué nos encontramos. Una referencia al marco normativo tanto constitucional como legal, no sólo del derecho de asociación, sino también... Perdón, vamos a acercar esto un poco, a ver si puede ser, lo máximo posible. No, no sé cómo está el cable. Vale, sí, 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 es suficiente. Es que hay un cable que no se puede, no. Bueno. Del derecho de asociación como de la regulación del cannabis en España. Y después, algunos datos numéricos que tengo que decirles que no son demasiado coherentes. Por una parte, les hablaré de los datos de los registros de asociaciones, el registro central y el registro del País Vasco, porque en el registro central no contaban los datos del País Vasco. Y los datos de algunas fiscalías, fundamentalmente la de Barcelona, porque es muy significativa. Y, bueno, ya verán ustedes la paradoja de que en el registro me dan unos datos y, sin embargo, la Fiscalía de Barcelona investigaba muchas más asociaciones de las que se recogen. Bien, la proliferación de asociaciones canábicas es algo que a mí me llega un poco tarde, porque yo, como fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, estoy trabajando en la Audiencia Nacional. Y no es un tema que llegue a la Audiencia Nacional. Se detecta, fundamentalmente, en Cataluña y dentro de Cataluña, en Barcelona, en la provincia de Barcelona, y también en el País Vasco, que es donde, en principio, están implantadas la mayor parte de esas asociaciones. Y el conocimiento por parte del fiscal de esta actividad de las asociaciones canábicas se produce por dos días. Por una parte, porque los registros de asociaciones detectan en los estatutos unas referencias al cultivo, a la distribución, etcétera, etcétera, que podrían encajar en los artículos 368 y siguientes del Código Penal. Y, en ese caso, se abrían diligencias de investigación para comprobar la actividad real de la asociación, que es el sistema que estamos utilizando ahora. Y, en otros casos, al investigar un tráfico de drogas, por ejemplo, la policía observa que en un local se está entrando y saliendo gente, interviniendo algunos de ellos, pequeñas cantidades de cannabis, pues, al actuar, aparecía el presidente de la correspondiente asociación con un certificado de que su asociación estaba inscrita en el registro correspondiente. Bien, esa es un poco la situación. Después me llega a mí, y ya hace dos años y medio, en la junta que celebramos en Bilbao, donde el Parlamento Vasco estaba debatiendo el tema de estas asociaciones canábicas, pues, tuve que salir al paso de algunas cosas y de advertir que una cosa es que se constituyan asociaciones que puedan defender la legalización del cannabis, generar un foro de debate más o menos serio, y otra cosa distinta es la actividad de cultivo y de distribución del cannabis. Y que, desde luego, cuando hay actos de cultivo y de distribución, en las circunstancias que luego mencionaré, pues, el Ministerio Fiscal actuaría. Después, hemos conseguido, y con un poco de debate interno nuestro, que el Fiscal General del Estado dictara la instrucción número 2, 2013, de 5 de agosto, que está a su disposición, en la página web fiscal.es, pero de la que él le resumiré en su momento las conclusiones fundamentales de esa instrucción, en la que, lógicamente, intervine yo. El número de asociaciones es difícil de determinar, porque los datos que a mí se me han suministrado desde el registro central del Ministerio del Interior son de las asociaciones inscritas, o cuya inscripción se ha suspendido de negado desde finales de 2012. Las anteriores no han conseguido localizarlas, pero, bueno, pues, nos daba un total de 381 en toda España, incluidas las del País Vasco, que, como les digo, no estaban en el registro central. Sin embargo, debemos entender que hay, por lo menos, como mínimo, 500. Y, además, no es un fenómeno espontáneo, sino que yo creo que responde a una estrategia perfectamente estudiada. Y los datos que doy, bueno, pueden ser indiciarios de que es una estrategia. Como veremos al tratar de las cifras, que, insisto, son parciales, en torno a dos tercios de las asociaciones están inactivas. Entiendo por inactivas aquellas que han fijado un domicilio social, vamos al domicilio social, allí no hay nada, o están todavía haciendo alguna obra, o incluso casos en los que los promotores han desistido del registro correspondiente. Es decir, en estos casos los promotores han limitado a otorgar el acta fundacional, a registrar los estatutos, pero no se detecta ni siquiera la actividad, que siempre la incluyen los estatutos, de generar foros de discusión sobre la posibilidad de regular el cannabis, que es una actividad que yo considero lícita, constitucional y legalmente lícita, y que, por lo tanto, ahí el fiscal no tiene nada que decir. En segundo lugar, la lectura comparada de los estatutos revela unas identidades perfectas, vamos, o sea, muchos estatutos de muchas asociaciones son idénticos, con lo cual se desprende que han sido elaborados por la misma persona y hemos detectado que hay unos despachos de abogados, esencialmente en Barcelona, que están un poco especializados en este tema, llevarles el registro y, en su caso, asumir la defensa de estas asociaciones. Bueno, eso no sería tampoco, en principio, significativo. Por ponerles una anécdota, pues hay una serie de estatutos que empiezan diciendo las personas asociadas y de ahí pasan a utilizar solo la palabra asociadas, que yo, en alguna ocasión, he dicho aquí, no sé si habrá discriminación por razón de sexo, porque si asociadas se convierte en sustantivo, entonces utiliza solo el femenino. Es difícil comprobar la relación entre una asociación y una plantación de cannabis, pero los casos en que se ha detectado, pues resulta evidente que no se ha obtenido ningún permiso, ahora hablaré de la necesidad de los permisos de la Agencia Española del Medicamento. Por lo tanto, entendemos desde la Fiscalía que toda actividad de plantación y distribución constituye delito y que no es aplicable la famosa teoría del consumo compartido, porque la teoría del consumo compartido, la doctrina del consumo compartido, es una doctrina restringida a un grupo muy pequeño de personas, generalmente amigos, que encargan a uno que vaya al suministrador para consumir en el acto lo que hayan comprado. El ejemplo que yo pongo es cuatro amigos que van a ver un partido de fútbol, se les acaba la cerveza, y en vez de bajar los cuatro a comprar más latas de cerveza, mandan a uno. Pues esto es igual con el cannabis. Por lo tanto, si hablamos de asociaciones, algunas de más de mil asociados, pues ya estamos hablando de otra cosa. Y algo que estamos empezando a investigar es los beneficios obtenidos. En principio, una asociación debería ser sin ánimo de lucro, pero estamos detectando unos grandes beneficios de promotores, estamos detectando también que en algunos casos los promotores son personas con antecedentes penales o policiales por tráfico de drogas y, por lo tanto, el fenómeno es muy complejo. Yo admito que puede haber personas de buena fe que piensen que el cannabis debería regularse. Yo puedo admitir la polémica entre la preferencia de la libertad y la autonomía de la voluntad de las personas frente a una supuesta intromisión del Estado, pero lo que no puedo admitir como fiscal antidroga es, evidentemente, actividades que al final suponen un comercio con una droga que está prohibida. Bien, paso al marco normativo. Está claro que el cannabis, que está incluido en las listas de Naciones Unidas, es una sustancia prohibida cuya tenencia puede constituir infracción administrativa de la Ley Orgánica 192, artículo 25, y, en todo caso, constituye el hito cualquier actividad, tanto la posesión como el cultivo, entre otras, que esté preordenada al tráfico o a distribución a terceras personas, en los artículos 368 y siguientes del Código Penal. El cultivo de la planta de cannabis, por lo tanto, está, en principio, prohibido, pero la ley de estupefacientes que está vigente, que es muy antigua, es del año 1967, prohíbe el cultivo y elaboración sin la correspondiente autorización. ¿Y por qué? Pues porque el cannabis, supongo, pero no se refiere solo al cannabis esta ley, saben ustedes que hay cultivos autorizados en España, por ejemplo, de amapola, para obtener los correspondientes fármacos por la industria farmacológica. No les voy a aburrir con toda la normativa en esta materia sobre el sistema de permisos, de controles, etcétera, etcétera, que, de alguna manera, supone que todas estas sustancias, no solo el cannabis, están prohibidas y se convierten en géneros estancados, es decir, con un control muy claro por parte del Estado, cuando se producen para una finalidad específica que es esencialmente de carácter sanitario. De hecho, con respecto al cannabis, el artículo 9 de la ley solo exceptúa la autorización cuando se destina a fines industriales y siempre que carezca del principio activo estupefaciente. Porque, hasta donde yo llego, evidentemente, yo no soy biólogo, tampoco soy médico, pues, saben ustedes que la semilla de cannabis no está fiscalizada. Y no está fiscalizada porque de la semilla de cannabis puede salir un cáñamo que no tiene principio activo o, a través de ciertas operaciones, provocar que sí lo tenga. Y el cáñamo se puede utilizar con determinados fines industriales. Pasando a lo que es el derecho a la asociación, como saben, es un derecho fundamental que incluso algún autor dice que es presidente de nuestra Constitución, que podemos calificarlo dentro de los derechos fundamentales como una auténtica libertad pública. Y eso se traduce en una libertad muy amplia y en una restricción muy grande del control sobre el derecho a la asociación. Del artículo 22 conocemos la prohibición de las asociaciones secretarias o de carácter paramilitar, la declaración de ilegalidad de las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos. Esta declaración corresponderá a la jurisdicción penal y el exclusivo control judicial porque las asociaciones solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Y la motivación de la resolución judicial no es la genérica del derecho a la tutela judicial efectiva sino la reforzada derivada de incidir en un derecho fundamental. Finalmente, el artículo 22 establece la necesidad de inscripción en el correspondiente registro pero dice que es a los solos efectos de publicidad. Esto significa que la inscripción no es constitutiva, no legaliza nada ni subsana nada. Y podríamos hasta decir que no es ni siquiera meramente declarativa. Incluso podríamos llegar a la conclusión de que la denegación de la inscripción carece por sí misma de efectos en cuanto a la propia existencia de la asociación sin perjuicio de unas consecuencias jurídicas de carácter estrictamente de derecho privado como son la responsabilidad de los promotores como ocurre con las sociedades irregulares. Ese carácter de mera publicidad de la inscripción y yo creo que es importante porque se pone muchas veces el acento es que nuestra asociación está inscrita. Se traduce en la ley orgánica de derecho a la asociación en varias normas que también son importantes. Un plazo breve y perentorio para la inscripción de tres meses que es un plazo de caducidad que no puede suspenderse o dilatarse más que por las causas tasadas que prevé la ley. La segunda regla es que el silencio administrativo es en todo caso positivo. Es decir, si han transcurrido tres meses sin que haya un procedimiento penal abierto y la administración no resuelve es como si la asociación estuviera inscrita. Insisto, la inscripción solo tiene efectos de publicidad. De hecho, a mí me sucedió a finales del año 2011 que me llegaron del registro central de asociaciones pues varios expedientes yo creo que eran diez o doce o quince donde tuve que contestarle al registro que me había se me había remitido pasados los tres meses desde la presentación de los estatutos y que por lo tanto había transcurrido el plazo de tres meses. Que yo podría investigar la actividad real pero ya eso se traduciría en un proceso penal suponiendo que era una actividad real una petición al juez de que declarara ilegal la asociación su disolución y liquidación. Las facultades de control de la administración para este acto de registro son muy limitadas. Se circunscriben a la verificación del cumplimiento de los requisitos que ha de reunir el acta fundacional y los estatutos. Si detecta defectos formales pues abre un plazo de diez días que ahí sí suspende para que se subsañen. Ejemplos de subsanación que he visto en varios casos pues han sido por identidad con el nombre de otra asociación o por bueno las asociaciones casi todas tienen nombres muy parecidos y algunos verdaderamente curiosos. Y la única causa de deneación por motivos no penales es la prevista en el artículo 33 que no tiene trascendencia. Por ejemplo dice porque la entidad solicitante no se encuentre incluida en el ámbito de aplicación de ley o no tenga naturaleza de asociación. Un ejemplo que se me ocurre es si una asociación religiosa acude al registro del Ministerio del Interior el Ministerio del Interior le tiene que denegar la inscripción y decir vaya usted a otro registro específico que hay identidades religiosas. Y ya en cuanto a la posible ilicitud penal está en el 34 de la ley orgánica. Dice esa ley se la voy a resumir prevé la posibilidad de que el registro detecte indicios racionales de ilícito penal en la constitución de la entidad o en la actividad. La verdad es que los casos de actividad no se están produciendo es decir el registro evidentemente aunque esté en el Ministerio del Interior ni tiene facultades para suspender la inscripción comprobando la actividad real de la asociación y en consecuencia pues no puede prácticamente hacer nada. Pero si tenemos por la constitución esencialmente por los propios estatutos. ¿Cuándo nos envían esos estos expedientes? Pues en aquellos casos insisto en los que después de muchos folios donde se habla de además muchas veces no se habla sólo del cannabis se habla de todas las plantas medicinales que podamos conocer incluido el cannabis eso sí etcétera etcétera pues en algún momento se habla del cultivo el tratamiento y la distribución entre los asociados. Ahí hay pequeñas diferencias en general suelen exigir por lo con los estatutos pues que se trate de mayores de edad que lo hagan voluntariamente que paguen una cuota que sean consumidores habituales y que lo acrediten etcétera etcétera pero la experiencia práctica nos demuestra que uno llega a una asociación de este tipo y simplemente pagando una cuota y sin ni siquiera enseñar un carnet de identidad consigue el ser asociado y además como el derecho a la asociación es libre pues también es cierto que nada impide que una persona vaya a 18 asociaciones distintas y obtuviera cantidades incluso para luego el traficar ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que distinguir como ya les he anticipado antes dos posibilidades una que sea la administración la que nos da traslado de los estatutos y aquí esta instrucción de la fiscalía general lo que nos ordena es primero comprobar si hay actividad real y si en esa actividad real nos encontramos con cultivo de cannabis evaluando lógicamente las cantidades que se hayan podido intervenir o de distribución para comprobar que estamos en un supuesto que excede de los casos de autoconsumo compartido de drogas que con lo que les he mencionado antes pues evidentemente en todos los casos se excede si no hay actividad alguna entonces se llegó a la conclusión de que no se habían sobrepasado las barreras del código penal del derecho penal y por lo tanto se procede al archivo pero es un archivo en el que expresamente se recoge que es porque no se ha detectado actividad digamos penalmente relevante de la asociación y que si esa asociación llega a realizar actividades realmente relevantes ese decreto de archivo del fiscal no vincula primero porque un decreto de archivo del fiscal nunca sería el equivalente a un sobrecimiento libre ni a una sentencia absolutoria y en segundo lugar porque se ha hecho solo sobre la base de la lectura de los estatutos y de la falta de actividad real y finalmente porque es algo que algo que puede estar relacionado con las asociaciones pero también puede estar totalmente ajena como el cultivo de cannabis y la posesión de esta planta aunque sea para uso privado constituye actividad ilícita el criterio que estamos utilizando sobre todo en plantaciones de cannabis es que las cuerpos y fuerzas de seguridad al tiempo que realizan el correspondiente atestado incluso deteniendo a personas pues deben realizar elaborar el correspondiente acta de infracción de la ley de seguridad ciudadana y remitirla a la subdelegación del gobierno ¿por qué? porque si después un juez de lo penal o una audiencia absuelve hemos tenido algún caso en que incluso ha acordado la devolución de las sustancias intervenidas cosa que está totalmente prohibida pues se podría reiniciar el procedimiento administrativo sancionador la otra posibilidad que también les he denunciado era si la actividad de la asociación se detecta en una investigación por delito contra el salvo pública es decir tenemos a unas personas que están traficando y sacan rápidamente unos estatutos perfectamente clasificados y un decreto y un registro o incluso un decreto de archivo de un fiscal y en ese caso si entendemos que los hechos son delito podemos solicitar y así lo hemos acordado la suspensión de las actividades de la asociación traerla al proceso porque ya existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas y solicitar en la calificación la declaración de ilegalidad la disolución y la liquidación y cancelación en el registro y ahora vuelvo un poco al panorama insisto es un panorama incompleto porque es complicado de hecho el registro del país vasco el registro central si ha debido hacer un análisis exhaustivo porque se les habrá ordenado de las asociaciones canábicas pero insisto desde el 2012 sin embargo el país vasco no lo tenían hecho y buscando y rebuscando pues han utilizado palabras clave con lo cual yo me encontré con la paradoja de que buscando por caña aparecía una asociación que era la de músicos de instrumentos de caña o boes y no sé pero bueno bien ¿qué cifras nos dan? pues con esa limitación temporal de las 381 asociaciones yo les voy a dejar este documento 180 el 47% están en Cataluña 152 en el país vasco que es casi el 40 en Madrid 16 todas estas cifras hay que ponerlas un poco en cuarentena en la comunidad valenciana 9 en Canarias 9 en Andalucía 5 Baleares 3 Navarra 3 Castilla y León 2 Galicia 2 ¿en qué estado se encuentran con esas cifras? inscritas 212 que es el 55% en proceso de inscripción 8 suspendidas porque se encuentran unas dirigencias de investigación 149 que es el 39% y desistidas pues 12 pero me interesa por lo menos describirles la situación en la Fiscalía de Barcelona porque fue la pionera en este tema y porque nos da unas cifras que bueno solo las de diligencias de investigación incodidas por la Fiscalía es superior al de registradas según el registro la Fiscalía de Barcelona incó 238 diligencias de investigación de ellas ha archivado por inactividad de la asociación ahí podemos incluir también casos en que esta ha sido ilocalizable es decir el domicilio social no coincide o se ha ido al domicilio social y no coincide y un supuesto de asistimiento voluntario 147 que es el 61 con 7 a mí me da un poco de miedo pensar que aparte de de que esto se pueda hacer para generar una apariencia inmanejable por parte de la Fiscalía el que algunas de estas asociaciones sean asociaciones durmientes de manera que cerramos una y empieza a funcionar otra que algún caso ha habido a su vez el fiscal ha archivado porque existía un proceso penal abierto y como saben ustedes nuestras diligencias de investigación cesan cuando un juez ya está conociendo 9 que es un 3 con 78 es muy poco se han interpuesto o están preparando denuncias o creerías en 40 que es el 16 con 8 y están en trámite todas de este año 41 que es el 17% luego remitieron una a otra fiscalía donde ya existe proceso judicial propiamente dicho son 49 en fase de instrucción están 34 que es casi el 70% hay un solicimiento provisional firme en una se ha transformado en procedimiento abreviado una se han calificado por el fiscal 9 están pendientes del juicio 3 y se ha celebrado un juicio oral con una sentencia absolutoria confirmada por la audiencia provincial de Barcelona cuyo magistrado ponente se ha permitido el lujo de decir que no entiende cómo teniendo en cuenta la polémica que hay en esta materia y la falta de regulación legal pues el fiscal no se pone al día y deja de perseguir estas actividades en la fiscalía de Madrid hay una sentencia absolutoria y en Vizcaya siete procesos judiciales hay un juicio celebrado en la audiencia provincial con sentencia absolutoria se ha interpuesto se ha preparado y se ha interpuesto por la Fijería del Supremo recursos de casación y otra que se celebró juicio en un juzgado penal con sentencia condenatoria confirmada por la audiencia nosotros estamos buscando fórmulas y una de ellas es porque de acuerdo con el principio de legalidad evidentemente utilizar la figura de la asociación ilícita evidentemente si vamos a la conclusión de que bajo la forma de una asociación estamos ante una organización o grupo criminal que también es posible pues utilizaremos esas fórmulas que nos permiten ir directamente a la audiencia provincial y si la sentencia es absolutoria recurrir en casación ante el Tribunal Supremo porque la dispersión de juicios en juzgados de lo penal y después en las audiencias provinciales yo creo que es o puede ser contraproducente bien yo espero que este panorama les haya sido claro yo les voy a acceder a las linotipistas ese documento porque les ayudará creo yo y estoy a su disposición para lo que estimen pertinente gracias al señor Noreña Salto fiscal especial antidroga y a continuación tienen la palabra los grupos parlamentarios recomiendo que sea fundamentalmente para hacer preguntas y no tanto para hacer una valoración global porque tenemos una mañana densa en primer lugar por el grupo parlamentario vasco señor Cazalise y Guren tienen la palabra buenos días presidente buenos días señor fiscal gracias por su por acudir bueno yo tengo estoy un poco no voy a decir perplejo pero si me me sorprenden unas cuantas cosas y me quisiera quisiera que me aclarara algunas de las afirmaciones que usted ha hecho nada más empezar que es que esto de que hubiera 500 asociaciones y una estrategia perfectamente estudiada y me gustaría saber con qué finalidad asociaciones durmientes estatutos replicantes digamos porque si es por repetición de estatutos los clubes de fútbol deberían de estar proscritos si uno solo comete delitos fiscales entonces no sé me parece un poco tal vez sea significativo incluso de la actitud de la fiscalía pero quisiera que me lo que me lo aclarara ha hablado también de que toda plantación y toda distribución es delito yo no sé usted ha hablado de la sentencia absolutaria que se ha dado en la sección sexta de la provincia provincial de Vizcaya y quiero leer lo que dice la sentencia más que nada para que me explique por qué la fiscalía va por un lado y las sentencias van por otro me parece que es importante entonces no se puede no puede coincidirse lo relevante se reitera es la vocación de tráfico y la finalidad de promoción favorecimiento facilitario el consumo de terceros y esto no depende de un criterio cuantitativo no es razonable establecer un número a partir del cual el cultivo compartido es delito no vemos una diferencia sustancial entre el acuerdo de unos pocos amigos para cultivar y preparar cannabis para su consumo y el de los socios de una asociación regida por las normas y criterios que hemos señalado con la misma finalidad por lo tanto el consumo compartido su legalidad o no legalidad según esta sentencia no depende del número de socios ni que sean cuatro amigos que van a comprar cervezas o sean como en este caso 290 socios a los que se les incautaron cuatro kilos y pico lo cual significaban 16 gramos por persona por lo tanto quiero que me explique porque la sentencia por un lado y la fiscalía sigue yendo por otro en cuanto al es que voy a intentar leer las dos cosas porque estoy un poco liado espero que el señor presidente me dé margen para la duda en cuanto a su como Rajoy no entiendo mi propia letra volvemos con el consumo compartido una variante del consumo compartido que comparte con ella la misma razón de ser la no vocación de tráfico es la del cultivo compartido no es punible el consumo personal tampoco evidentemente el cultivo para consumo personal y yendo un paso más allá el cultivo compartido entre varias personas para su consumo personal y de esto hay sentencias porque en esta se remite a una sentencia de la provincia provincial de Madrid a otra de Valencia y a otra de Navarra el supuesto de cultivo compartido comparte con el anterior la inexistencia de una finalidad de tráfico no se produce el ataque al bien jurídico porque el consumo no trasciende el circuito de quienes han comprometido su voluntad y también su actividad para la participación en la plantación y en la obtención y posterior consumo del producto pero además presenta una característica peculiar que va más allá de los supuestos de autoconsumo compartido si estos se caracterizan por el consumo de la droga en un momento esporádico en el cultivo compartido destaca la nota de la permanencia el cultivo se produce durante un periodo de tiempo su producto se reparte entre los partícipes sin que lógicamente se produzca un consumo puntual o accidental sino dilatado y prolongado en el tiempo con una nota de permanencia de la que carece el caso de los acopios para fiestas o celebraciones las que hemos referido con anterioridad volvemos otra vez a tener un criterio por parte de los jueces y otro criterio por parte de la Fiscalía en fin yo la verdad es que quería hacerle también una pregunta porque evidentemente aquí lo que está claro es que falta regulación existe una obligación de cumplir con los derechos individuales de las personas y ahí está el consumo siempre que no se no se haga tráfico y aquí vemos que aunque sean muchas personas que hacen el consumo juntas pues el consumo colectivo no necesariamente tráfico y en esta en este Maremagnum en esta alegalidad según usted ilegalidad en esta situación en la que cualquier cosa puede suceder lo que sí nos da la sensación es que se está detectando una serie de clubs que podían tener esta finalidad y otros que no tuvieran tanto esta finalidad y a mí me gustaría saber si han detectado si ha detectado la Fiscalía la entrada aprovechando este vacío que digo de empresas e inversores cuyo objetivo no es el autoconsumo puede ser el ubicarse el tener una ubicación en un mercado que probablemente algún día pueda pues ser más flexible o incluso para la exportación porque de eso también hemos escuchado y yo no sé si eso existe o no se lo pregunto al fiscal para que me lo diga me sorprende vuelvo a repetir que la Fiscalía siga sin tener los criterios claros que parte no toda pero parte de la jurisprudencia ya está ya está marcando yo creo que existe una intención por parte de la Fiscalía de reprimir este tipo de asociaciones en las que podemos estar de acuerdo o no pero evidentemente no son la vía por la que no se deba de 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 transcurrir porque lo que está claro es que todas las medidas que se han tomado para el control de drogas han sido muy poco o nada efectivas y ahora que hay colectivos que quieren ser regulados que tienen autorregulación quieren ser regulados y quieren hacer un consumo quieren hacer consumo en base a su derecho individual de una manera seguir reprimiéndoles como si fuera el tráfico de drogas general me parece que no es lo más adecuado yo creo que esto demuestra la necesidad de regular estas actividades para conjugar como digo el derecho individual al consumo aunque sea de forma colectiva y por supuesto la obligación que tenemos todos de preservar la salud pública y la seguridad ciudadana muchas gracias señor presidente gracias señor Cazales a continuación por el grupo parlamentario de convergencia y unión la señora Sayos y Montilla sí gracias presidente yo no sé si usted vio el programa del señor Évole de Antena 3 que fue muy ilustrativo y además bueno decía que España es uno de los de los países de la Unión Europea que es un lugar de paso y de distribución de drogas los lugares más importantes que había era Galicia por excelencia también Gibraltar Valencia y Barcelona por tanto nosotros podemos interpretar o si podemos deducir que las semillas entonces de esta planta del cannabis no más que las plantas en sí pudiesen haber entrado por ahí no sé si esto puede tener alguna referencia a la fiscalía y por otro lado también cómo podemos identificar los consumos abusivos o si el club de cannabis nos podía identificar para determinar que si hay un problema o hay un riesgo de que nazca este problema y cómo podemos anticiparnos a este problema y si la fiscalía realmente cree que debemos regular los clubes de cannabis o la regulación de este tipo de droga muchas gracias gracias señora Sayos a continuación por el grupo parlamentario socialista la señora Flores Fernández gracias presidente buenos días señor o señor Noreña como no podía ser de otra manera le agradezco que esté usted aquí que nos haya explicado cuál es cuál es su posición y también el marco legal en el que nos movemos de todas maneras tengo que decirle que yo me he leído la instrucción de la que usted nos hablaba y le agradezco expresamente que nos la haya desgrosado porque a mí se me quedaban algunas dudas pero sí se me ha quedado algo claro de ella que es que necesitamos una regulación mucho más precisa porque deja tantísimas lagunas que pasa lo que usted nos acaba de explicar y lo que el señor lo que el senador Cazalis decía la fiscalía puede actuar por un lado y a mí me quedaba cierta cierta sensación como de que andan ustedes perdón se lo voy a decir de manera muy muy coloquial persiguiendo a ver si encuentran algo que está mal que algo que es ilegal y es posible que sea una actuación y yo no dudo de la buena voluntad que tengan ustedes en perseguir aquello que no que no que no es lícito porque esa sería su obligación también he leído las declaraciones suyas en Valencia el pasado día 24 en las que deja clara su posición o sea usted dice textualmente Noreña advierte contra las asociaciones carnábicas actuaremos contra ellas en ese sentido por lo tanto como no podía ser de otra manera usted tiene que defender la legalidad pero aquí estamos en una posición en una comisión en la que además de defender la legalidad también tenemos la obligación bueno pues de debatir y de ver qué es lo que está pasando no podemos no podemos negar negar la realidad existe y bueno el decir cerramos los ojos para mí me parece una auténtica una auténtica barbaridad no hace muchos días se presentaba un informe en el que había expresidentes mandatarios y estaba también el ex secretario general de la ONU de la ONU perdón cofiana en el que decían bueno decían textualmente porque proponían un viraje radical en el enfoque de la lucha contra la droga decía hay que constatar el fracaso de las políticas punitivas que tienden a convertir a los adictos en delincuentes y nutren una economía criminal cada vez más poderosa y seguía después de otras cosas la legalización no debe tomarse sin embargo como una panacea el camino es sin duda complejo y nadie asegura el éxito lo que se propone es la despenalización del consumo y la regulación responsable del acceso a las sustancias psicoactivas nosotros en esta comisión hemos tenido varias ponencias y en todas en ellas se ha quedado claro que la consideración del enfermo del adicto no es la del delincuente tendremos que perseguir el delito pero al enfermo habrá que curarle y habrá y habrá que protegerle en ese sentido hay bueno los que hablan en contra de la legalización o de la despenalización o mejor dicho de una regulación y también hay los que las contradicen hablando a favor a favor de ella y hablan a favor de ella porque dicen los que dicen que puede desaparecer los grupos del crimen del crimen organizado puede ser yo no digo ni que sí ni que no pueden desaparecer los beneficios económicos del narcotráfico incremento de los ingresos públicos y aquí aprovecho me lo había notado qué le parece a usted el meter los frutos entre comillas del narcotráfico en el PIB bueno no solamente del narcotráfico también de la prostitución la libertad y autonomía del consumidor a la que usted hacía referencia etcétera y a la contra contestando a esto pues al que habla del impacto en términos de la salud el cálculo económico de los costos sanitarios que pueden tener y me ponen como ejemplo pues lo que ha pasado con el alcohol con el tabaco etcétera etcétera el impacto social que puede rodear a todo esto aparición continua de nueva sustancia etcétera es decir que nos encontramos ahora mismo en un marco muy complejo muy complicado hay que hacer cumplir la legalidad pero a la vez hay que adaptarse también a los tiempos nuevos y esa es una realidad que la que la tenemos ahí y que veremos a ver cómo se hace venía la anécdota de un estudio en Australia que decía hombre dicen que es lo mismo fumar porros que hablarlo así que fumar que fumar tabaco y dice hombre hay alguien que se puede fumar 40 cigarrillos al día no parece lógico que se fume una persona 40 porros al día no lo sé no lo sé si eso se puede hacer pero bueno es una barbaridad tanto en un caso como en otro y no voy yo a decir que el fumar el fumar cannabis no tenga efectos perniciosos en la salud no estamos hablando de eso estamos hablando de una realidad que está aquí social de una gente que reclama una serie de derechos y que ahora mismo la regulación pues no se la da la que tenemos y además se sostiene no solamente nos afecta a nuestro país sino que no lo podemos hacer solos o sea intentar hacer una despenalización una regulación como se le quiera llamar sin contar con la comunidad europea y el resto de los países eso sí que sería suicida porque entonces podríamos dar lugar a unas situaciones verdaderamente graves en nuestro propio país es un tema complejo yo no sé si ustedes tienen planteado algún grupo de trabajo que sea capaz de arrojarnos alguna luz sobre el tema y que pudieran en cierto sentido bueno dar una respuesta una respuesta coherente a la situación entonces por no alargarle más me parece que con esto que le digo ya tiene para la respuesta y le vuelvo a agradecer que haya sido usted tan claro gracias señora Flores por último el grupo parlamentario popular señor Rivera Mayo tiene la palabra señor fiscal señorías vaya en primer lugar el saludo del grupo parlamentario popular al señor fiscal jefe de la fiscalía especial antidroga y el testimonio de nuestra gratitud por su documentada intervención la segunda en esta legislatura circunstancia que demuestra su sensibilidad en asuntos de tanta trascendencia que nos transmite y que nosotros recogemos con especial interés ya que constituyen al fin a la postre la filosofía de nuestras inquietudes de nuestro trabajo parlamentario y de nuestra preocupación como ciudadanos que de constancia señor fiscal de nuestro compromiso de leal colaboración y apoyo en la tarea común de lucha contra la droga y las adicciones que representan un drama una amenaza permanente y una tragedia para muchas familias con motivo de su comparecencia en marzo del 2012 hacíamos una especial mención al respaldo que nos merecía y nos merece la ponencia sobre sistemas de tratamiento y atención de drogodependencias redactada en la legislatura anterior respaldo y respeto que extendemos ahora a la ponencia de estudio de las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones legales y ilegales esta aprobada recientemente ambas con amplio respaldo parlamentario constituyen instrumentos que enriquecen nuestro trabajo y que fijan los criterios y los principios que orientan nuestra política a desarrollar en este campo con especial incidencia en cuanto a la asistencia y reinteracción de drogodependientes a la respuesta de la sociedad a la situación actual y perspectivas de futuro a las medidas a dotar para el control y reducción de la oferta y también de la demanda con la prevención como eje principal justo reconocer señor fiscal el papel decisivo de la comisión mixta en favorecer el consenso de los distintos grupos parlamentarios y de diversos colectivos e instituciones de distinto signo en el objetivo común de implicarse y abordar como fin la erradicación del problema de las drogas que afecta a la ciudadanía y de manera muy especial a los jóvenes es lo cierto en este sentido se impone la lucha sin cuartel contra el arnotráfico sabido es que en Galicia estamos muy sensibilizados con el arnotráfico y esa lucha es nuestro criterio especial también es cierto que se han dado pasos importantes en esta tarea contra las mafias y clanes que sin pudor amasan grandes fortunas hablaba usted antes de personas y grupos que comercializan el cannabis y eso hemos de estar muy muy atentos pero los los rebrotes demuestran que la amenaza del narcotráfico también del narcotráfico sustiste y por tanto se hace absolutamente necesaria la aplicación de medidas contundentes con un control permanente y riguroso del blanqueo de dinero insisto una vez más en estos grupos a que usted se refería procedentes de la actividad delictiva implicando a toda la sociedad en esta lucha no podemos bajar la guardia el crimen organizado evoluciona y se adapta con facilidad a las circunstancias cambiantes y un más cuando la crisis facilita una mano de obra asequible e incrementa la nómina de aspirantes a narcos en este aspecto hemos de reconocer una vez más la tarea de la fiscalía y de las instituciones competentes que de manera coordinada y estrecha colaboran trabajan en la erradicación de grupos emergentes evitando también que se reorganicen los históricos sus palabras señor fiscal su tarea así como nuestra relación permanente con la delegación del gobierno por la palabra nacional sobre drogas a través de su delegado señor Rodinvich y su decidido apoyo a esta comisión nos satisfacen y nos animan a una colaboración decidida a la que nunca renunciaremos y yo quisiera hacer una parte y decir que en su anterior comparecencia señor fiscal hablamos del fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos en el marco de las competencias atribuidas a la delegación del gobierno y de la problemática planteada en cuanto a la gestión y depósito de bienes muebles incautados en procesos judiciales de narcotráfico en este aspecto y como primicia podemos informar que en Galicia se trabaja se trabaja ya en la creación de un servicio especializado con la gestión integral del bien desde su incautación hasta el final del proceso teniendo como principales tareas el control e inventario de dichos bienes gestión y depósito y venta anticipada si procede naturalmente bajo mandato judicial encargándose de su conservación y mantenimiento creo que es un paso importante adelante y para garantizar la máxima transparencia en la prestación del servicio de gestión patrimonial la fundación galega contra el narcotráfico trabajará a tal fin bajo las directrices de un comité de coordinación creado a tal efecto que velará por la óptima prestación de dicho servicio y comité compuesto por representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Tribunal Superior de Justicia de Galicia Profesionales de la Justicia y Junta de Galicia insistimos en que se trata de un estudio ya avanzado que afectará a los bienes muebles incautados naturalmente en Galicia y que puede ser de interés indudable en la solución del problema actual constituyéndose en un instrumento que aportaría en su caso los beneficios sociales y también económicos evitando la depreciación de los bienes incautados además de herramienta de apoyo sin duda a los juzgados de Galicia pero sin apartarnos del fin principal y origen de su comparecencia el grupo parlamentario popular desea conocer su criterio de esa fiscalía en relación a algunas interrogantes es por ejemplo que la fiscalía que usted dirige está altamente comprometida con el cumplimiento del ordenamiento jurídico existente sobre sustancias estupefacientes como a todos nos consta eso es indudable dicho ordenamiento es de aplicación a todo el territorio del Estado sin embargo vemos como han proliferado acciones desde parlamentos regionales y también desde corporaciones locales que pretenden regular de una manera parcial determinados aspectos a su juicio estas iniciativas son viables respetan el reparto competencial establecido en el Estado por otra parte leemos con frecuencia los medios de comunicación que se ha intervenido una plantación de cannabis por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado conocen ustedes en la fase de investigación del caso el destino de esta droga hay menos aprehensiones donde se instala la mayoría de los clubs canábicos de nuestro país los clubs contribuyen a disminuir o incrementar el mercado de esta droga conoce esa fiscalía cuántas asociaciones focalizadas en el cannabis hay inscritas en los registros de asociaciones y administraciones públicas usted nos dio unos números y en este sentido yo quisiera decirle que tenemos la impresión de que en algunos casos no por parte de la fiscalía por supuesto pero se están inflando las cifras para aparentar que la única solución es favorecer la existencia en lugar de aplicar la ley y ya finalmente en su opinión que cambios legislativos serían necesarios para deslindar lo que el tribunal constitucional ha declarado como consumo compartido y la práctica de los clubes canábicos también es cierto que con el paso del tiempo del cannabis incautado en territorio nacional tiende a tener una mayor concentración en sus principios activos y finalmente cree que la acción de los clubes canábicos tal y como se viene produciendo son una garantía para eliminar el mercado negro del cannabis pues nada más y muchas gracias gracias señor Rivera a continuación para dar respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios tiene la palabra fiscal antidroga bien muchas gracias yo tengo que empezar con dos observaciones de carácter general el ministerio fiscal como dispone el artículo 124 de la constitución le corresponde la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos lógicamente en aquellos casos en que es llamado por la ley por lo tanto yo podré en su caso contestar algunas preguntas a otras no y desde esa perspectiva yo lo que me encuentro vamos cualquier fiscal es con un panorama en el que cualquier tipo de actividad relacionada con cualquier sustancia prohibida que se considere droga estupefaciente o psicotrópico en el que está incluido el cannabis y que se considere mínimamente preordenada a un tráfico es constitutiva de delito luego el tribunal supremo como el consumo no es delito otra cosa es que la tenencia para el consumo sea de fracción administrativa y ahí no voy a entrar lo es como el consumo no es delito ha establecido una jurisprudencia sobre el consumo compartido mientras el tribunal supremo no amplíe ese supuesto yo estoy vinculado por lo que dice el tribunal supremo y evidentemente el tribunal supremo no ha contemplado como autoconsumo autocultivo etcétera quizás esta sentencia que está recurrida lo resuelva no considera o no consideraría encajable en ese supuesto una asociación con 100 asociados eso es así hay una segunda parte la fiscalía y los tribunales somos digamos independientes unos de otros y eso desde que se hizo la ley de juiciamiento criminal de 1881 donde claramente se quiso separar la función de juzgar de la función de acusar pero añadiré algo que no va a ser políticamente correcto hay jueces que son conscientes de que son independientes y no son conscientes de que están sometidos al imperio de la ley y hacen y declaran lo que estiman pertinente si perdón está la sentencia del señor Vidal en Cataluña y esa propia sentencia porque esa sentencia no está aplicando adecuadamente la jurisprudencia del tribunal supremo en esta materia y yo el derecho a criticar la sentencia la tengo porque soy independiente de los jueces vamos a ver el tema de la estrategia yo lo planteo como hipótesis es decir cuando tenemos 500 asociaciones de las cuales en torno a 300 están absolutamente inactivas ahí hay una voluntad de generar una apariencia de que hay muchísimas asociaciones cuando resulta que no las hay cuando se han detectado no puedo ponerles ejemplos casos en los que se cierra una asociación inmediatamente surge otra pues hay algo el tema de la identidad de redacción bueno pues puede ser que efectivamente a mí los clubes de fútbol no me sirven porque los clubes de fútbol de primera división no son 500 y ¿qué quiere que le diga? yo estoy vinculado por la ley y por la jurisprudencia del tribunal supremo no por la jurisprudencia de la audiencia de Bilbao ni por una jurisprudencia de la audiencia de Vitoria que ordena la devolución de unas plantas y de otros tribunales que ordenan devolución de plantas lo cual es una ignorancia inexcusable de la ley porque aunque se absuelva el cannabis intervenido hay que decomisarlo y destruirlo incluso aunque se absuelva jamás en la vida a una administración se le ocurriría sancionar en coar un expediente sancionador y decir bueno y te devuelvo como lo he archivado te devuelvo la chineta el hachís el hachís es una sustancia prohibida y el cannabis en general y por lo tanto su tenencia o constituye o constituye infracción o en todo caso debe ser intervenida y decomisada en cuanto a entrada de empresas como tales en asociaciones yo no puedo hacer ningún tipo de afirmación en un sentido o en otro estamos todavía en una fase relativamente inicial de investigación seria del fenómeno de las asociaciones pero si hablamos de cultivos no necesariamente vinculados a asociaciones está claro que en España se cultiva mucho cannabis yo en algún momento también es una ironía que he dicho en algún momento he dicho que el problema del cannabis de Marruecos se va a acabar en 10 años porque con lo que se cultiva en toda Europa vamos a tener para abastecer el mercado de sobra esto me va a las preguntas de convergencia y unión vamos a ver en realidad los yo creo que el reparto geográfico que ha dicho usted de la distribución vamos a ver quizás es más para la cocaína es decir la cocaína viene de Sudamérica y tiene unos vías de entrada que son muy claras por un lado por mar bien por veleros bien por contenedores evidentemente entran por donde hay puertos de contenedores Puerto de Valencia Puerto de Barcelona Sagunto Marín Vigo los que quieran Algeciras etcétera pero el cannabis nuestra fuente de suministro principal en principio la realidad siempre va mucho más delante de lo que uno pueda suponer en principio es Marruecos por lo tanto la vía de entrada más típica es por el sur de la península y luego se va distribuyendo es decir lo que ocurre es que toda esa vía del Mediterráneo la autopista del Mediterráneo pues es un sitio de circulación de cannabis importante luego ya se va distribuyendo porque en España pues hay una cierta cultura de consumo del cannabis y bueno pero lo cierto es que si van proliferando cada vez más las plantaciones de cannabis y no sólo plantaciones al aire libre como la que se intentaba hacer en un pueblo de Tarragona sino plantaciones sin tour con un consumo excesivo de 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 electricidad con cultivos hidropónicos con pregunta del Partido Popular con una subida del principio activo del THC de en torno al 5% del del hachís de Marruecos al 14 y el 15% yo no soy médico no sé las consecuencias de ese aumento sustancial pero supongo que no serán buenas hasta donde las asociaciones canábicas pueden controlar un consumo excesivo yo creo que ninguno ninguno porque no hay ninguna norma vamos aparte que no estén reguladas como tales pues ninguna norma ni creo que ninguna norma pudiera decir que un señor que es asociado de un club canábico no puede ser lo de otros por lo tanto un un consumidor convulsivo enorme o un traficante puede en su caso hacerse varios clubs recabar unir y revender no digo que lo hagan o lo dejen de hacer vamos de hecho en Barcelona se han detectado casos de personas que iban al club conseguían un cannabis y se iban luego a las Ramblas a revender eso es tráfico lo siento mucho nos guste o no nos guste la postura de la fiscalía sobre la regulación y la creación de un grupo de trabajo vamos a ver yo creo que el tema es pluridisciplinar yo soy jurista yo no soy médico yo no soy epidemiólogo entonces ese grupo de trabajo habría que centrarlo yo creo en la delegación del gobierno sobre el plan nacional sobre drogas porque son los que están poniendo el énfasis en el tema de la prevención del tratamiento y bueno vamos a ver los juristas podríamos dar ciertas soluciones yo como fiscal no puedo propiciar una determinada regulación eso corresponde al gobierno o al parlamento pero no a mi entonces creo que con esto he contestado todos los que me plantean la necesidad de una regulación pues yo no diría que bueno pues se regulará o no se regulará usted misma casi se ha contestado las preguntas es decir ¿se necesitaría una regulación? pues puede ser pero esa regulación puede ser de un solo país Uruguay ¿qué va a pasar en Uruguay? ¿qué está pasando en los estados de Estados Unidos donde con supuestos fines terapéuticos se está legalizando? pues a mi me han contado gente muy sencilla es decir el chico que ha conseguido un papelito de un médico se convierte en camello de sus amigos que no lo han conseguido en el caso Uruguay yo tengo una teoría ya veremos porque tampoco sabemos si con el cambio el presidente va a cambiar la política si una persona es un consumidor compulsivo y el estado le dice no tú puedes consumir tanto y él piensa que puede consumir mucho más lo más probable es que busque mercado negro pero puede ocurrir que esa persona diga ah pues yo tengo personas que quieren consumir y les vendo puede ocurrir que esa generación de mercado negro por un lado si hay un exceso de producción se produzca un fenómeno de contrabando de Uruguay a otros países o al revés Paraguay es el mayor productor de marihuana de Sudamérica y necesita una salida entonces yo en el tema de la legalización lo que detecto es lo siguiente la droga epidemiológicamente más grave de España es decir por número de personas afectadas es una droga legal que es el alcohol y la segunda el tabaco luego si se legaliza aumenta el consumo porque algo hay de que cuando algo está prohibido hay gente que se retrae en el caso del cannabis además hasta donde conozco insisto yo soy jurista no soy químico etcétera etcétera el cannabis no es una sustancia que se trate o se elabore demasiado es decir en el caso de la marihuana es prácticamente las hojas y en el caso del cannabis pues será la resina será el aceite o lo que sea pero no es como el clorhidrato de cocaína que en realidad es un producto químico y yo creo que es una sustancia cuando hablan del peligro de ir a la calle no es de las sustancias que entienda yo a lo mejor me equivoco que se cortan con otras es decir con la heroína si sabíamos yo estaba entonces destinado a Sevilla en los años 80 cuando la cúspide del consumo de heroína que muchas veces hablábamos de sobredosis y unas veces era sobredosis porque la sustancia era demasiado pura raro normalmente lo que ocurría es que si se mezcla la heroína con polvo de ladrillo y se la inyecta uno en vena pues puede producir un tapón una embolia pulmonar o lo que sea pero yo creo que en el cannabis no pero en fin no sabría decir yo una de las cosas que creo que he dicho es que a mí no me parece nada de mal que se haga un foro de debate serio serio sobre el tema sobre hasta dónde se puede hacer una regulación hasta dónde nuestros compromisos internacionales permitirían hacer una regulación y que yo modestamente puedo aportar algo pero ya no como fiscal sino bueno pues porque llevo ocho años de fiscal jefe antidroga no no lo tengo claro yo tengo algunas cosas claras otra cosa que ocurriría si se pienso yo si se legalizara una sustancia es que se va a encarecer porque porque se va a dar si no un monopolio no sé qué a determinadas compañías y además se van a poner impuestos es decir sería absurdo que estemos poniendo impuestos al alcohol como un instrumento para reducir el consumo de alcohol o al tabaco para reducir el consumo de tabaco y no se hiciera con el cannabis la cocaína etcétera pero yo llegaría a algo más y vuelve a ser una especie de ironía y entonces ¿por qué estamos aquí todo el rato con los clubes para canábicos y no nos planteamos porque no se crean clubes cocaínómanos o cocaínómicos o aeronómanos o de LSD o de anfetaminas claro no no perdón vamos a ver el tema para mí es el siguiente el tema digamos filosófico no si no voy contra usted en absoluto por Dios solo me liberaría vamos a ver solo me faltaría yo si me voy a la perspectiva filosófica del tema el tema es el libre albedrío o la predeterminación por el Estado entonces libre albedrío usted consuma lo que le dé la gana como si quiere consumir yo que sé qué y bueno pues el Estado tomará ciertas prevenciones en esta materia pero bueno como creo que vamos mal de tiempo voy a terminar un poco del fondo de bienes de comisados yo lo que me da rabia un poco es que hemos intentado crear una comisión de seguimiento nacional de hecho se había firmado un acuerdo entre el plan nacional el ministerio del interior y la fiscalía general del Estado integrando al ministerio de justicia por lo menos para poder evaluar qué pasa y porque además la comisión de destrucción de drogas en los dos años que lleva esta tarde tenemos una reunión esta ha funcionado muy bien hemos conseguido digamos normalizar la destrucción de drogas y en cambio pues todos sabemos que los bienes de comisados están ahí se oxidan hay que acabar achatarrándolos etcétera etcétera y se pierde un dinero yo no soy optimista no hay quien piensa que toda la lucha contra la droga se va a poder financiar con el fondo de bienes de comisados y yo digo que casi me conformo con que reduzcamos gastos respecto de los parlamentos y ayuntamientos yo dije algo que no sé si me generaría un problema con la comunidad autónoma vasca hace dos años y medio y es que yo entiendo que ni una comunidad autónoma ni un ayuntamiento pero vamos por lógica no hablo de la competencia no sé qué en sanidad pueden legalizar lo que desde la perspectiva del Estado es ilegal por lo tanto claro el destino de las plantaciones pues está claro que aquí hay plantaciones sobre todo de estas Indur que son para exportación es decir ha habido una plantación en Málaga que sus propietarios eran creo que holandeses y no sé si sería para los para los cafés de Ámsterdam o para qué pero en fin y yo ya de cambios legislativos pues no puedo decir nada no creo que a mí me da mucho miedo esos códigos penales con esos artículos tan farragosos que se vuelve una loca yo creo que la la regulación del tráfico de drogas es la definición es la misma desde el año 72 y se ha ido decantando algunas cosas por la jurisprudencia entonces yo en el tema de una posible ampliación del consumo compartido a mí me da mucho miedo porque porque es lo que se está utilizando la última intervención que ha habido es efectivamente una asociación canábica donde cada plantita pero eran unas cuantas no eran cuatro cada plantita tenía una etiqueta con un nombre y apellidos entonces vamos a ver hasta dónde llegamos yo tengo que decir que la posición volviendo a la primera pregunta la posición del fiscal es que nosotros recurrimos a esa sentencia porque esa sentencia no se acomoda a la jurisprudencia sobre el consumo compartido evidentemente si el tribunal supremo aprovechando ese recurso dice ah pues esto también es consumo compartido bueno entonces reelaboraremos nuestra estrategia sobre las asociaciones canábicas pero dudo mucho que el tribunal supremo no lo sé no soy adivino vaya a ampliar el espectro de lo que es la opinión del consumo compartido muchas gracias quiero agradecer en nombre de la comisión la comparecencia del fiscal especial antidroga y también la documentación que nos va a aportar para el trabajo de esta comisión pasamos al segundo punto del orden del día yo les pediría ya que han fijado posición ahora sí porque ya llevamos un tiempo de retraso que en las siguientes comparecencias que son una sola comparecencia pero son tres personas pues nos atengamos a preguntas y respuestas para poder cumplir antes de comer el horario establecido